bueno creo entender lo que quieres pero a ver si tú haces un mirror por ejemplo partiendo siempre de que la base es el centro lo que se hace es lo siguiente porque claro tú aquí lo que tienes ahora son dos objetos con el mismo mirror a ver en el caso de que quisieras ponerle el origin de este objeto solo tienes que ir por ejemplo a la punta de aquí sería seleccionar ss cursor a la selección ss y en modo objeto le dices que objeto set origin que se vaya donde está el cursor entonces este objeto tendrá su origen aquí con este de aquí pues sería lo mismo pero lo que me refiero yo es que cuando haces un mirror en este caso vamos a poner que quieres que esto sea el objeto hacerle el mismo sería buscar el centro si esto va a la derecha y el otro va a la izquierda el centro sería este pues sin más ese cursor a la selección esto sería object set origin a donde está el cursor entonces tendríamos el objeto en el centro y está aquí y al hacer el mirror seguirá estando en el centro el objeto entiende no no tienen individualmente cuando tengas un mirror que en el caso de que muevas un objeto de un lado x tendrás el otro objeto que se moverá lo mismo ahora tú quieres decir una vez ya hecho aplicar y que cada uno tenga su origen individual pues lo normal es seleccionar los dos o sea ahora dijésemos estos son un solo objeto podríamos hacerlos separados con letra p el mirror el origen estaría todavía en el centro lo que puedes hacer es separarlos para que no sea uno solo sería p que he hecho yo antes no lo había hecho bien no lo he hecho bien ahora ya tenemos este de aquí y este de aquí selecciona los dos y puedes hacer un object set origin a la geometría ese te colocará el en el centro del objeto de cada objeto en este caso aquí te lo encontrará aquí y en este aquí ya digo no sé si lo que quieres es un mirror lo normal es que el esto no hace falta que esté lo normal sería que siempre fuera el centro luego lo que sí puedes hacer es control p emparentar para que cuando muevas uno este el otro le siga es que no sé exactamente lo que quieres hacer de momento no más de momento no más ¡Gracias!